Porque en el ministerio hay muchas cosas que investigar. Muchas cosas que investigan. Sí. Yo tengo un equipo de abogados que está haciendo, verificando todas las licitaciones desde hace, de ocho años hacia acá, todas las licitaciones que se han hecho, tratando de procurar de todos esos contratos, cuáles fueron, se han cumplido y cuáles no. Ocurre que cada vez que se hace una licitación y se otorga un lote, a la persona cuyo contrato se registra, se le entrega un 20% del valor del contrato. Y hay contratos de 100 millones, de 50 millones, de 40 millones, de 10 millones, pero todo eso 20% que la gente tiene en los bolsillos no han tenido ningún efecto. O sea, que no han entregado... No han entregado los bienes que fueron contratados. Hay una cuestión que hay que hacer una revisión seria de lo que ha pasado en el Ministerio de Educación. No. En lo personal, yo incluso hasta recibí una amenaza. Yo se la pasé al DNI. ¿A usted lo amenazaron? Claro. ¿De qué modo lo amenazaron? Al chino hay que darle un tiro. ¿Cómo puede ser? Al chino hay que... ¿Pero de qué modo lo hicieron? ¿Por teléfono? No, me lo hicieron llegar a través de un tercero. Pero, perdónenme, ministro, perdónenme, discúlpeme, yo no puedo pasar invertido. Gracias. Gracias. Gracias.